El nivel de vida decididamente lo iba a pensar que se podía permitir quedarse tomado descansando el tiempo que quisiera sin preocuparse por nada, ni siquiera por comer. Sin embargo, hacía mucho tiempo que el camino estaba como la cara de que sucediese el año. No se puede decir que los hubiese satisfechos o que viviera difícil. Más bien, era un tipo alegre y extrovertido. Hoy diríamos un tipo de...